Yo conozco un sacerdote que se llama el padre Felipe Escobar. Él es maravilloso porque realiza una obra con los pobres que son los más necesitados de la comunidad. Él atiende a muchos sectores de la ciudad de Medellín. Cada martes sale a compartir con ellos, sobre todo dándoles amor, dándoles compañía, escuchándolos, aconsejándolos y a muchos de ellos sacándolos de las calles. El apostolado del padre Felipe, más que todo es llevar el cuerpo de Cristo a toda la población. En cada estación que hacemos se habla sobre la Eucaristía, se despece la base de los otros. No tanto repartirme un pan con chocolate, sino que la fe es la oración. Este pan y chocolate es como una red para atrapar a todas aquellas personas que necesitan de algo espiritual, de ese amor que no le han dado, de ese apoyo que han necesitado. De la mística a la mástica. Es alegre, servicial, carismático, misionero, demuestra a Jesús, es testimonio vivo de la iglesia, es ejemplo, un ejemplo a seguir, ama a la comunidad, ama a Jesús y nos ama como somos. Él vive en comunidad, nos enseña que debemos amar a María y que debemos vivir siempre para acercarnos a Jesús. Este barrio se llama el barrio Colón y este es el inquilinato más grande de la ciudad de Medellín. En la presencia de Dios materializada en Él, básicamente es sentir que el Espíritu Santo lo abraza y uno se siente regocijado, identificado con Él y uno siente que uno de alguna manera se eleva en una condición muy solemne y muy sublime y logra sobreponerse a las tribulaciones y a esas tempestades borrascosas que permanentemente están acechándolo a uno y amenazándole a uno la esencia espiritual. Aquí también han venido personas que están ya en riesgo de caer a la calle, caer en las drogas y los mejores consejeros, los mejores maestros han sido los habitantes de calle. Además, uno valora tantas cosas, la familia, la salud, el estudio, los seres queridos. Lo que mueve al padre Juan Felipe Escobar a trabajar con los habitantes de calle es un gran amor desinteresado. Todos en él vemos el reflejo de Dios, su dulzura, la amabilidad con que trata a estos amiguitos. A él no le importa que tenga dificultades, que no pueda, que esté enfermo. Cada ocho días es una tarea muy linda. Muchos de los habitantes de calle lo exaltaban y a él lo quieren mucho. Pero él siempre les dice, no, o sea, yo soy igual que ustedes, igual de pecador. Y antes ustedes me llevan la delantera en el cielo. Porque si a mí de pronto me hubiera tocado vivir cosas tan duras, tan difíciles, quién sabe dónde estaría. Muchos se sienten perdidos en la oscuridad. Por eso el Señor nos llama a ser pescadores de hombres. Para mí los habitantes de calle están cargados de amor. Y yo, es como una retroalimentación. Yo los abrazo, pero también me siento abrazado por Dios a través de ellos. Y ellos son carentes de amor, pero igual todos somos habitantes de calle acá. Pues acá no hay diferencia, porque todos somos hijos de Dios. Yo no soy más que nadie, todos somos hermanos. Gracias. 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 Gracias.